hola qué tal mis amigos de youtube aquí tenemos lo que es el amor en su última versión la 10.24 acaba de salir recuerden que todo estará en el comentario fijado de este vídeo recuerden que esta versión está modificada con muchas cosas bueno espero que les guste mucho el vídeo vamos a ver que no trae esta versión como pueden ver tenemos la versión 2023 punto 10.24 esta versión está súper cool van a tener mascotas gratis y muchas cosas así que sólo le dan a jugar van a tener el chat libre y todo comenten que otro juego quieren que traiga al canal y sigamos le damos a jugar en línea o en local como ustedes quieren jugar le damos en buscar partida pública aquí seleccionamos una partida que nos deje entrar vamos a buscar otra como pueden ver está así me dejó entrar pueden ver el juego funciona correctamente al 100% todo funcionando como debe de ser bueno espero que les haya gustado este vídeo de hacerlas y no olviden suscribirse dejen su like comenten y nos vemos en un próximo vídeo así que disfruten esta nueva versión de la mona extrema